No me diga Ahí me la chupo primero Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cuántas noches estabas cerca de tu corazón? Y saltaste al abismo de la relación. Mucho esfuerzo me costaste, gané tu admiración. Ilusiones cautivantes, es pura pasión. Lo que yo me siento mucho, por eso la de mi corazón. Yo me siento muchas veces en mi cuarto, siento que eres tú. Que aterrizas en mi mente, solo por sueño. Y mi corazón acelera cuando te veo Sé que siento que te quiero. Cuando te miro Y mi corazón acelera Cuando te veo Sé que siento que te quiero Cuando te miro Cuando te miro Cuando te miro Cuando te miro Hermanos el silencio Y el camino Vulneran mi destino Con su alma oscura Mira esas ratas que viven en ti Que consume y habita tu conciencia Miénteme Y corre hacia arriba Y oye mi voz que siempre te predica Es el tiempo en que los muertos resucitan Llenos de codicia y hambre De más poder Quiero encontrarte y mostrarte Donde es la salida Del universo que una vez te vio nacer Miénteme Que corre Que corre hacia arriba Que oye mi voz que siempre te predica Y la salida Y la salida Y la salida Y la salida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.